Hola, mi nombre es Andrés Terraza y el objetivo de este vídeo es que seáis capaces de utilizar de manera efectiva el sistema de ayuda de Windows PowerShell. Para ello veremos primero las características fundamentales de este sistema de ayuda y seguidamente haremos un recorrido por las formas habituales de utilizarlo. Comencemos. Windows PowerShell ofrece un sistema de ayuda propio integrado en su entorno de ejecución nativo, es decir, en la consola. En particular ofrece una interfaz consistente con la nomenclatura y sintaxis de PowerShell basada en el uso de unos pocos comandlets, el más importante de los cuales es GetHelp. El objetivo de este sistema de ayuda es ofrecer una información completa sobre PowerShell, lo que incluye no solo su interfaz de comandlets, alias, etc., sino también sus principales conceptos y características, de forma que se convierta en un manual de referencia completo y autocontenido. En versiones previas de PowerShell, la ayuda ofrecía la información almacenada en archivos locales instalados en el momento de instalar PowerShell, pero también permitía de manera directa dirigir consultas desde la consola al repositorio web oficial de Microsoft denominado TechNet, que se actualiza frecuentemente. Sin embargo, a partir de PowerShell 3.0, la instalación va más allá y no incluye inicialmente archivos locales de ayuda, sino que ofrece una manera sencilla de descargar las últimas versiones de estos archivos de forma que estén siempre actualizados, además de seguir permitiendo consultas puntuales al TechNet. En esta segunda sección vamos a ilustrar, mediante una serie de ejemplos, cómo utilizar el sistema de ayuda de Windows PowerShell. Lo primero que debemos hacer es actualizar los archivos locales de ayuda, mediante el commandlet Update Help, que conectándose a través de Internet, descarga uno a uno las versiones más recientes de cada módulo, con una interfaz como la que se muestra en pantalla. A partir de ahí, lo primero que podemos intentar es ejecutar GetHelp sin parámetros. Si hacemos eso, obtenemos en la consola ayuda sobre el propio sistema de ayuda. Este tipo de ayuda sobre conceptos suele incluir una serie de apartados comunes como los siguientes. El tema de la ayuda, una breve descripción del contenido, una descripción más larga, que puede contener subapartados y prolongarse por varias pantallas, hasta acabar en un apartado denominado Véase También, o See Also en inglés, donde se indican otros conceptos o commandlets que podemos utilizar como argumentos de GetHelp para ampliar la información que se nos ha mostrado. Exceptuando el uso de GetHelp sin parámetros que hemos visto, la forma habitual en la que podemos pedir información sobre un concepto o el evento de PowerShell es utilizar GetHelp e indicar como argumento el concepto que nos interesa. Como por ejemplo, About History, para solicitar información sobre cómo recuperar y ejecutar commandlets en el histórico. Como podemos ver, la convención habitual es que los conceptos comienzan por el prefijo About subrayado y suelen expresarse mediante una o varias palabras completas, utilizando en su caso carácter subrayado como separador. Si, por ejemplo, ejecutamos el commandlet en pantalla, vemos la ayuda que nos muestra sobre este concepto en varias pantallas, hasta acabar, como decíamos antes, en la sección con punteros a donde ampliar la información mostrada. Para saber qué conceptos tiene PowerShell disponibles en el sistema de ayuda, podemos utilizar el patrón About subrayado asterisco, que nos devuelve la lista completa de la que aquí vemos solamente la primera pantalla. A continuación vamos a ver cómo utilizar GetHelp para obtener ayuda de un commandlet en concreto. Para ilustrar toda esta parte de la presentación, utilizaremos como commandlet de ejemplo el commandlet GetChildItem. En primer lugar, si ejecutamos GetHelp, GetChildItem sin más parámetros, obtenemos la ayuda básica sobre este commandlet. Esta ayuda está estructurada en los siguientes apartados. El nombre del commandlet, un resumen de lo que hace este commandlet, su sintaxis, que informa acerca de los parámetros que acepta y de qué tipo es cada uno, una descripción textual un poco más detallada que el resumen, una serie de vínculos a temas relacionados con este commandlet, que suelen ser direcciones web a repositorios de Microsoft, o bien otros commandlets y conceptos que podemos utilizar como argumentos de GetHelp, y una serie de notas que en este caso nos sugieren cómo utilizar otros parámetros de GetHelp para ampliar nuestro conocimiento sobre el commandlet, en este caso GetChildItem. A continuación veremos algunos de esos parámetros. Pero antes, un apunte sobre qué hacer si el texto de ayuda ofrecido por GetHelp no cabe en una sola pantalla, y queremos evitar usar la barra de deslacamiento vertical para recuperar aquello que se ha quedado arriba. En estos casos, podemos sustituir GetHelp por sus alias, Help o Man, que visualizan el mismo texto que GetHelp, pero separan al final de cada pantalla y esperan a que el usuario pulse alguna tecla para continuar. Volviendo a los parámetros que pueden utilizarse con GetHelp, veamos en primer lugar el parámetro Examples, que nos devuelve una serie de ejemplos de uso del commandlet de que se trate, con una explicación detallada de cada ejemplo. Hay que saber que este parámetro no funciona si utilizamos GetHelp sobre un concepto. Otro parámetro específico para obtener ayuda de un commandlet es Parameter, que nos ofrece ayuda específica y detallada sobre el parámetro del commandlet que le indiquemos, en este caso el parámetro Path. Por otro lado, si en lugar de solicitar ayuda concreta sobre aspectos del commandlet, queremos una ayuda detallada y completa, podemos utilizar el parámetro Detailed, que incorpora a la ayuda básica que veíamos antes, tanto la información detallada sobre cada parámetro, como los ejemplos de uso. Pero si aún queremos más nivel de detalle, incluyendo información técnica, podemos utilizar el parámetro Full de GetHelp. Finalmente, vamos a ver dos parámetros de GetHelp que nos van a permitir visualizar la ayuda mientras la propia consola queda libre para seguir utilizándola. Por ejemplo, para hacer pruebas sobre aquello que estamos consultando. Estos parámetros son válidos tanto si utilizamos GetHelp con un commandlet como con un concepto. El primero de ellos es Show Window, que abre una nueva ventana con la ayuda solicitada y nos permite, como decíamos, seguir tecleando en la consola. Esta ventana tiene además algunas características útiles, como por ejemplo, la posibilidad de realizar búsquedas o filtros en el texto de la ayuda o la posibilidad de cambiar el tamaño de la fuente con la barra de desplazamiento situada en la esquina inferior derecha. Por último, el parámetro Online abre el navegador web por defecto del sistema y busca automáticamente el mismo tema de ayuda en TechNet, que es la biblioteca técnica en línea de Microsoft. Bien, y para finalizar, os propongo que utilicéis las diferentes alternativas que ofrece GetHelp y que hemos visto en este vídeo, tanto para averiguar información sobre commandlets que conozcáis, como sobre conceptos. Si queréis, podéis comenzar con el concepto About Updatable Help, que explica las características y posibilidades del sistema de ayuda actualizable de PowerShell. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.